Aquí, en la permanente central de Valledupar, se encuentra recluido desde el pasado 12 de enero el señor Alirio Caicedo, de 62 años, señalado del delito de acto sexual con menor de 14 años. Según sus familiares, amigos y vecinos, es acusado injustamente, por lo que exigen a las autoridades celeridad en el proceso investigativo que le devuelva la libertad a este hombre que, según ellos, presenta quebrantos de salud. Mi nombre es Pedro Luis Caicedo, soy sociólogo, el hijo mayor del señor Alirio Caicedo Ortega, que se encuentra recluido aquí en la permanente Valledupar, como lo pueden ver al fondo. Es un señor de la tercera edad que tiene 62 años de edad, ahorita mismo su estado de salud ha empeorado, cuando él entró, él sufrió la presión, ahora mismo está sufriendo problemas de dolor de espalda, de columna, no lo quieren sacar al control médico, la presión que es cada tres meses, tienen que sacarlo al sitio para el control de la presión, o sea, porque le mandan medicamentos, que él toma pastillas dos, tres pastillas diarias, por la cuestión de la edad también, y otras enfermedades que le acarrea, como él también tiene problemas psiquiátricos, que él toma pastillas para dormir, que gracias a Dios no se ha enfermado, porque nosotros, sus hijos, hemos estado pendientes de él el caso, llevando las pastillas, los medicamentos, todos los días le traemos el almuerzo, todos los días, gracias a Dios. Nos tocó vender una parcela para poder pagar al abogado, que nos cobró 6 millones de pesos, 3 millones de pesos para dos investigadores privados, que son los que se encargaron de recolectar, de ir a la casa, hacer la inspección de lugares, hablar con los testigos, hacer las entrevistas, recolectar los videos de las cámaras de seguridad del negocio, del frente, donde se ve claramente los hechos que lo que dice la niña en la entrevista el 12 de enero es falso, totalmente falso. Ahora mismo vamos en la audiencia de preparatoria, la audiencia de preparatoria se inició como tal el 22 de junio, donde fue donde el abogado destapó las cartas, en pocas palabras, donde el abogado demostró las pruebas que tenemos a favor de la defensa de mi papá, donde demuestran por medio de las cámaras de seguridad, por medio del análisis de un video que hizo un psicólogo profesional, por medio de los testigos, donde demuestran que la versión que dice la niña es totalmente falso, y la fiscalía dice tener el registro de la niña de nacionalidad venezolana, y eso es falso, totalmente mentira, porque nosotros estuvimos presentes en la audiencia, que hoy en día todo es virtual, esto no lo tiene, no lo tiene, y entonces la juez que hizo, suspendió la audiencia para el 8 de agosto, que fue este lunes, a las 8 y media de la mañana, pero no se realizó porque supuestamente aquí en la permanente, en la cuarta, y que no había internet, pero eso también es falso, ¿por qué? Porque nosotros entramos a la reunión por medio del enlace que el mismo abogado nos compartió, que el doctor Odoime Márquez, esto, la fiscalía no se conectó, y por medio de un mensaje a la secretaria de la FUE, le digo que la audiencia se iba a posponer porque no había internet, pero la verdad es que la audiencia no se realizó, porque la fiscalía no se conectó, porque la fiscalía llevan todo este tiempo para decir que la mamá aparecía, y la niña, y como hace 7 meses no saben dónde está la mamá, no saben dónde está la niña, yo he estado investigando, como dije anteriormente, yo soy sociólogo, yo hago trabajo de comunidad, yo hablo con la gente, me relaciono con la gente, manejo los medios también, gracias a lo que estudié con sacrificio, y la misma gente del barrio dice que ella posiblemente se regresó a su país de origen, en este caso, Venezuela. Esta tienda era el sustento de don Alirio y su familia, que como pueden apreciar, solo han quedado estantes vacíos, ellos solo esperan que este hombre regrese al seno de su hogar, y que pase pronto este horrible capítulo en sus vidas. Ha sido bastante triste ver que por lo menos ahora no lo dejan visitar, anteriormente lo dejamos visitar, la salud de él ha decaído demasiado, él es una persona que sufre de los nervios, gracias a Dios, a medida que le hemos llevado las pastillas, se ha logrado calmar, pero siempre está con las presiones altas, últimamente hay que estar llevándolo a control con las presiones cada tres meses, este mes no se pudo llevar porque no lo permitieron sacar de la reclusión donde lo tienen, entonces esto ha sido todo tragedia, como problema tras problema, desde que él está allá, él se ha enfermado, está bastante decaído anímicamente, para nosotros ha sido muy duro, tanto para sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, todos han estado pendientes de él, de ver que esta situación ha carriado con ellos tanto tristeza como soledad para él, porque él se siente triste, se siente solo allá, ver que no nos puede ver, no nos puede ver, por lo menos a su nieta no la conoce, porque desde que está encerrado allá se ha apartado de todo el mundo, de toda la familia. Con la cámara de Fran González, este fue un informe para CNS Noticias, les informó Yair Pimienta.